Filarmonía Somos Cultura presenta un encuentro con nuestra música criolla, programa que encierra el auténtico costumbrismo y la tradicional alegría jaranera de nuestro pueblo, con la producción y conducción de Daniel Alejos Cornelio. Hola, un saludo de Daniel Alejos Cornelio. Les doy la bienvenida a nuestro programa de hoy, donde juntos vamos a revelar el misterio y a disfrutar del encanto y el sabor de nuestra música criolla. Desde aquí, desde Lima, capital del Perú. Sí, señor. Hoy se recuerda el fallecimiento del bardo criollo Felipe Pingloalba, ocurrido en el año de 1936. Fue un día triste para su esposa Hermelinda y sus hijos Carmen y Felipe, al que se sumaron sus amigos de jarana y por quienes admiraban su capacidad creadora. Fue entonces que el nombre de Felipe Pingloalba saltó a la palestra, gracias a sus propios amigos, quienes comenzaron a cantar sus valses, sus polkas, Juan Este, Foxtrotx, escritas con un fino léxico que los diferenció de sus otros amigos compositores. No solo le cantó al amor, sino también a los personajes marginados por la sociedad, pero que tenían una razón de ser. Su héroe musical no es que esté plagada de ellos, sino que fue parte de, y ahí creo que radicó el éxito de Pinglo y por el cual se le sigue viendo como un compositor iluminado. Aunque algunos historiadores han tratado de menospreciar su obra musical, lo mismo que no lograron a pesar del esfuerzo en alcanzar la dimensión que tuvo el bardo criollo. A Felipe Pingloalba estará dedicado esta primera parte de nuestro programa. Conocí una linda morenita que la quise mucho, la quise mucho, por la tarde cariñoso placentero, yo iba a verla, yo iba a verla, al contemplar su rostro, mi pasión crecía. Ay, morena, morenita mía, no me olvides, no. Hay un amor muy grande que existe entre los dos, entre los dos, ilusiones blancas y rosas como una flor, como una flor, un cariño y un corazón que siente y que te ama. Si no me olvides, siempre felices seremos los dos. Hay un amor muy grande que existe entre los dos, entre los dos, ilusiones blancas y rosas como una flor, como una flor, un cariño y un corazón que siente y que te ama. Si no me olvides, siempre felices seremos los dos. Yo le dije a ella que tan solo estaba enamorado, enamorado. De ese amor tan grande que nunca se acaba, nunca se acaba. Y cuando más la miro, la contemplo, mucho más la quiero. Ay, morena, morenita mía, no me olvides, no. Hay un amor muy grande que existe entre los dos, entre los dos, ilusiones blancas y rosas como una flor, como una flor, un cariño y un corazón que siente y que te ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Hay un amor muy grande que existe entre los dos, entre los dos, ilusiones blancas y rosas como una flor, como una flor, un cariño y un corazón que siente y que te ama. Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos. Hemos iniciado el programa escuchando cantar a su hija, Carmen Pinglo Rivera, con la guitarra del maestro Oscar Vélez en este one step titulado Linda Morenita. Para hablar del barro criollo nos tenemos que ubicar en 1935, un año en que Felipe se prodigó en componer muchos valses que fueron publicadas tanto en el cancionero Lima como en la lira limeña. Se cuenta que él mismo las cojía y las llevaba para que sean publicadas. En febrero de ese año había fallecido un gran músico y compositor, amigo de él, Carlos Sacco. Fue un 18 de febrero y afectado por la noticia, compuso este sentido vals, bohemia de luto. En esta bella composición, Pinglo destacó una vez más las luchas emprendidas para conservar la identidad popular. Sus composiciones no tenían fin ni disminuían en calidad. Y el 12 de mayo irrumpe nuevamente con otro vals, Aldiana. Y al mes siguiente, el trigo Los Trabadores Porteños estrenaron el one step titulado Canción del Porvenir. En agosto de ese año, Felipe Pinglo compuso otro vals, poco conocido, no grabado. Se trata de aquel titulado El Inclusero, un vals de corte social. Vayamos a escuchar seguidamente este one step, pero en ritmo de polka, la versión grabada de Lucha Reyes de Canción del Porvenir. Con la pena que hay en mí, ¿por qué no sabes amar? Canto a mi desilusión, no me asusta el porvenir. Si tú me dices que no, otro me dirá que sí. Entonces entonaré la canción del porvenir. Con la pena que hay en mí, ¿por qué no sabes amar? Canto a mi desilusión, no me asusta el porvenir. Si tú me dices que no, otro me dirá que sí. Entonces entonaré la canción del porvenir. Canta, baila, reivosa, a tu fiesta, corazón. No pienses en el mañana porque sentirás dolor. Mira que la vida es corta y que vives para hoy, que tal vez para mañana sentirás lo que es dolor. Canta, baila, reivosa, a tu fiesta, corazón. No pienses en el mañana porque sentirás dolor. Mira que la vida es corta y que vives para hoy, que tal vez para mañana sentirás lo que es dolor. Con la pena que hay en mí, ¿por qué no sabes amar? Canto a mi desilusión, no me asusta el porvenir. Si tú me dices que no, otro me dirá que sí. Entonces entonaré la canción del porvenir. Con la pena que hay en mí, ¿por qué no sabes amar? Canto a mi desilusión, no me asusta el porvenir. Si tú me dices que no, otro me dirá que sí. Entonces entonaré la canción del porvenir. Canta, baila, reivosa, a tu fiesta, corazón. No pienses en el mañana porque sentirás dolor. Mira que la vida es corta y que vives para hoy, que tal vez para mañana sentirás lo que es dolor. Canta, baila, reivosa, a tu fiesta, corazón. No pienses en el mañana porque sentirás dolor. Mira que la vida es corta y que vives para hoy, que tal vez para mañana sentirás lo que es dolor. Escuchábamos cantar a la morena de hoy del Perú, Lucha Reyes, canción del porvenir Polca, que en realidad fue un one step que Pinglo lo compuso. Y para hablar un poco más de Pinglo, para ahondar un poco más sobre este tiempo, el último año de vida del barro que lo oigo Felipe Pinglo Alba, estamos en contacto con Darío Mejía, quien está aquí en Lima. y Darío ha sido uno de los personajes que ha investigado muchísimo sobre la trayectoria, la obra musical, la vida del barro que lo oigo Felipe Pinglo. Nos ha dado nuevas luces sobre lo que estaba escrito en los libros y que hablaban de Felipe Pinglo Alba. Entonces, él un poco que ha descubierto muchas cosas y muy documentadamente. Así es que siempre es bueno cuando él está aquí en Lima recurrir a él en estas fechas memorables como es el fallecimiento del barro criollo Felipe Pinglo Alba. Así que vamos a darle la bienvenida. Darío, ¿cómo estás? Bienvenido a Filharmonía. Qué gusto escucharte. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto para mí poder estar en contacto contigo y con el personal de Radio Filharmonía y tus oyentes. Yo hablaba al inicio del programa, decía que el año 1935 era el año donde Felipe Pinglo compuso mucho más de lo que había hecho en años anteriores. Ya habíamos hablado que había hecho Bohemia El Luto que fue dedicado a su amigo Carlos Saco, había hecho Aldiana, la canción del Pobliní que acabamos de escuchar, había hecho el Inclusero, un balse de corte social que lamentablemente solamente hay las letras, más no la música. Pero se produjo mucho durante este tiempo Felipe Pinglo, ¿no? Claro, claro. Incluso es conocido como el año de oro de Felipe Pinglo, ¿no? En 1935, ¿no? Porque ya estaba más asentado como compositor, ¿no? Ya venía de haber compuesto la labrerita, mendicidad, la oración del labriego y el plebeio, ¿no? Y entonces, a fines del 34, él compone La Vuelta al Barrio, ¿no? Que prácticamente se difunde en el año 1935, cuando se difunde esa canción, ese vals, ¿no? Ah, ahí hay una duda, ¿no? Porque uno pensaba que La Vuelta al Barrio puede haber sido en el año 31, 32, pero tú cuentas y documentadamente que es en el 34 cuando Pinglo compone ese vals, ¿no? Sí, a fines del 34, porque fue publicado casi simultáneamente tanto en La Liera Limeña como en El Cancionero de Lima como Nuevo Vals de Felipe Pinglo. Ah, ya, ya. Como lo mencioné en una oportunidad, Augusto Ascues, él comentó de que Pinglo se había alejado del barrio, del barrio de Mercedarias, no se había alejado por un tiempo, quizás por trabajo o por problemas de salud, y él regresa, ¿no?, al barrio y es cuando compone La Vuelta al Barrio, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y ahí viene también El Espejo de Mi Vida, ¿no?, que fue una obra mágica de él, por supuesto, donde él se un poco más que se auto, digamos, a través de un espejo, hay varias versiones sobre cómo Felipe Pinglo compone El Espejo de Mi Vida, ¿no? Sí, sí, casualmente el sastre... Es un autorretrato de él, prácticamente. El sastre Loaiza, de que vivía en la... tenía su sastrería en la calle Trinitarias, y él contó de que Pinglo, y mirándose en el espejo de su sastrería, comienza a recitar los versos, ¿no?, de que ya estos viejos tengo arrugas en la frente, y que se inspira... Subal se inspira estando en su sastrería, ¿no? Es lo que él contó, ¿no?, pero claramente no se ha podido comprobar, ¿no?, que yo no... Sí, pues... Es un dicho de él, ¿no?, ¿cierto? Es un dicho de él que fueron amigos de infancia, ¿no? Así que creo que la verdad no es tan... no es tan mala que digamos, ¿no? Se acerca un poco a la realidad, ¿no? Pero hay otra versión, me parece, ¿no? Hay otra historia también que se cuenta también del despejo de mi vida, ¿no? O es la única versión. No, no, hay otra que se cuenta también de que fue... que él se encontraba enfermo, y estaba en su casa, y que le alcanzan un espejo, él pide que le alcance un espejo para peinarse, y que ahí empiezan a brotarle los versos, ¿no? Que ya estoy viejo, no tengo arrugas en la frente. Que no era tan viejo que digamos, ¿no? Sí, pues no, pues, no era tanto. La imaginación creo que fue ahí volando. Así es. Sí, incluso yo quería consultarte también sobre las obras musicales que fueron publicadas en el Cancionario de Lima. Aparece una en 1923, lo dijo Carlos Hidalgo, encontró una letra de él, invernal, de él en 1923, que luego se comienza a cantar con otros nombres, ¿no? Y de ahí han comenzado a publicarse más obras musicales de él. Sí, realmente cuando lo empiezan a publicar más a Pingo es a fines de los 20. A fines de los 20, y tanto la Cancionario de Lima y la Lídera Limeña que aparece en 1929, es cuando más le empiezan a publicar sus composiciones, la letra de sus composiciones. En los inicios de los años 20, muy poco se le publica y si se le publicó no aparecía su nombre. Así es. No, en varias de esas composiciones no aparece su nombre. Por decirte, amor iluso, ¿no? Y se publicó varias veces en 1927, 28, 29, y como se llama, después se publica en el 37, en el 39, después en el 43, 44 incluso, y no aparecía el nombre de Pingo. Y figuraba con otro nombre. Y aparece como amor iluso recién en la segunda parte de 1944, más o menos 44 o 45. Y aparece recién como... Como Felipe Pingo. Como Felipe Pingo, ¿no? Y eso crea cierta duda porque cuando se publica en 1927, sin nombre de autor, ahí dice que había sido grabado en discos. Grabado en discos, ¿no? Y que se sepa, y a Pingo en vida no se le... No se le grabó nunca. No se le grabó nunca. Él lo hubiese mencionado también. Él no lo menciona. Pero qué raro, ¿no? Qué extraño, por ejemplo, sobre todo en las grabaciones que se hizo del 27 para adelante hasta el 30, que no se haya convocado una sola obra musical de Pingo, ¿no? Es extraño, ¿no? Sí. Es que prácticamente lo que grabaron en 1928 eran duos, prácticamente. Era el... Salerni Gamarra y los hermanos Ascos. Ya. No, eran prácticamente duos de cantores. Y ellos tenían su repertorio, era más de la llamada guardia vieja, ¿no? Guardia vieja. ¿Y en el 30 también se hacen grabaciones en Lima? Sí, pero en el 30 lo que más se grabó fue de los artistas que participaron en la fiesta de la Mancáez. En la fiesta de la Mancáez. Ese año, como ese año se celebró por primera vez el Día del Niño, más fue música andina lo que se grabó. Y después, a raíz de la crisis económica y de Estados Unidos que impactó en todo el mundo. Ya. Y no se hicieron grabaciones. Fueron esporádicas las grabaciones que se hicieron en los años 30, ¿no? Sí, sí. Muy esporádicas. Una pena. Pero yo quiero finalizar esta entrevista contigo, agradecerte a nombre de todos los criollos por ese gran aporte que has hecho en nuestros últimos años sobre Felipe Pinglo, donde tú has buscado intensamente, muy sigilosamente, las obras, los años exactos. Por ejemplo, ¿en qué año Pinglo compuso Amelia? Por ejemplo, ¿no? Que se deduce de una entrevista que le hicieron a la esposa Hermelina Rivera. Y tantas otras importantes informaciones que has dado y que nos ha dado nuevas luces, aparte de otros importantes también investigadores como Memo Valls, como Félix García, como Gino Curioso, como Carlos Hidalgo, como Luchito Salazar, y tanta gente que ha investigado mucho sobre la obra musical de Felipe Pinglo y ha publicado en las redes sociales que nos ha permitido ver nuevas noticias sobre la presencia del bardo criollo Felipe Pinglo en el ambiente artístico criollo, ¿no? Claro, sí. Lo que se ha tratado de hacer es que la gente tome conciencia que documentar la historia, que la historia tiene que ser documentada. Así es, efectivamente. Y mucho de lo que nos han contado sobre la historia del cancionero criollo ha sido transmitido de forma oral, ¿no? Y cuando se transmite oralmente y se cambian muchas palabras, se cambian hechos, se cambian detalles, ¿no? Y por eso es que la importancia de documentar todo lo que uno sostenga, ¿no? Así es. Y eso es lo que se está haciendo en los últimos años, ¿no? Y se tiene que tomar con pinzas muchas estas informaciones ya de pasadas, ¿no? Porque realmente un poco que, este, con lo que hay hoy en día, pues, hay mucha diferencia, ¿no? Y eso es bueno cuando se escriba la historia de la música criolla realmente. Claro. Que se tiene que consignar todas estas informaciones que se han vertido en los últimos años. Darío, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Siempre es un placer poder compartir y que nos des luces, nuevas luces sobre, especialmente sobre Felipe Pinglo Alba, que hoy se recuerda un año más de su fallecimiento. Un abrazo. Muchísimas gracias, Darío. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, a Radio Filamonía. Un abrazo para todos ustedes y todos tus oyentes de tu programa y sigamos manteniendo viva no solo la obra de Felipe Pinglo, sino de todos los compositores que nos dejaron su legado. Nos vamos escuchando este váls, Espejo de mi Vida, en esta versión que tú me trajiste, ¿no? Este disco que tú rescataste, prácticamente esta primera obra musical de Eduardo Criullo que se graba en un disco de carbón, ¿no es cierto? El Espejo de mi Vida. Sí, la primera composición de Felipe Pinglo que se llevó al disco. Por Manuel Velázquez. Manuel Velázquez es un gran cantor de tangos, un gran cantor también, porque tiene un estilo medio argentinizado. Sí, un cantor de tangos era. Un cantor de tangos. El Espejo de mi Vida, grabado en Estados Unidos para la Columbia, Manuel Velázquez, en este recuerdo, Álvaro Criullo y Felipe Pinglo. Un abrazo, Darío. Muchas gracias. Ya, un abrazo, Darío. Gracias. Un abrazo. 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 Ayer tarde me he mirado en el espejo, pues se metía por mi curiosidad, y el espejo al retratar mi cuerpo entero, me ha mostrado dolorosa realidad. Y a algún tiempo hay arrugas en mi frente, mis pupilas tienen un débil mirar, y mis labios temblorosos y arrugados, Tavoreando están los besos que ayer dieron yo y no da Tuve amores y mujeres a porfía Fui mimado y halagado con afán Mas aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe remediar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mis chidilios, mis jugadas Y hoy tan solo de este apoque no me quedan Bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor nada más El espejo en que me vi hoy en mi amigo Porque mudo me ha mostrado la verdad Hoy comprendo el secreto de mi olvido Y conozco el porqué de mi orfandad Mujeres viejos dirán todos al mirarme Pobre viejo que el eco repetirá Y este viejo ensayando una sonrisa Una mueca de desprecio con orgullo ofrecerá Tuve amores y mujeres a porfía Fui mimado y halagado con afán Mas aquella juventud que yo tenía Fue muy loca y no la supe remediar Con los años huyeron mis privilegios Uno a uno mis chidilios, mi fugaz Y hoy tan solo de este apogeo me quedan Bucles, retratos, pañuelos, cartas de amor nada más Acabamos de escuchar cantar a Manuel Velázquez El espejo en mi vida de Felipe Pinglo Alba El primer vales que fue llevado al disco Del bardo criollo Agradecemos por cierto a nuestro buen amigo Darío Mejía, él está aquí en Lima Está recuperándose luego de una intervención quirúrgica Y le agradecemos mucho por su deferencia Por esta llamada telefónica Que le hicimos a su domicilio Pues bien Vamos a seguir hablando un poco más de Pinglo Hay un detalle que quiero compartir con ustedes Es que Felipe acostumbraba a hacer Tres copias de lo que componía Cuentan que se quedaba con una Y mandaba a las restantes A quienes gustaban tocar sus composiciones Como el caso de este vals La que fue fechado el 26 de noviembre de 1935 Y junto a ella aparece también otro vales Titulado Por Tu Querer Un vales que siempre lo escuchamos En la versión que grabaron Los muchachos de Perú de fiesta Con las voces de Eduardo Yayo Rodríguez Y Alfredo Valiente Contarles también que en diciembre de ese año Se había organizado un combinado Entre futbolistas de Universitario Y Alianza Lima Quienes se fueron a jugar a Chile El éxito de este combinado Hizo que Felipe compusiera los tres haces Pero en ritmo de paso doble La letra se los entregó A los muchachos del trigo Mercedarias Que lo estrenaron en el Teatro Continental De la plazuela Ramón Espinosa Tiempo después se comenzó a cantar En ritmo de polca Tal cual lo conocemos hasta nuestros días Y que lo vamos a escuchar En la versión hecha por Panchito Jiménez Con la segunda voz de Don Osvaldo Campos Los tres haces Del barro criollo Felipe Pinglo Alba Arturo Fernández Juan Valdivies y Víctor Lavalle Formaron un trío de gran dimensión ¡Gracias! ¡Gracias! Aplausos entusiastas Y vivas a gran él Al trío defensivo Que en Chile supo imponer Su juego de coraje De sapiencia y valor Fernández Valdivies Y la vayan a jugar Aplausos entusiastas Y vivas a gran él Al trío defensivo Que en Chile supo imponer Su juego de coraje De sapiencia y valor Fernández Valdivies Y la vayan a jugar Magallanes primero Colo, colo, colo Audas enseguida Españoles también En Santiago quisieron Su triunfo marchitar Que ni en Valparaíso Pudo el Wanderers lograr Magallanes primero Colo, colo, colo Audas enseguida Españoles también En Santiago quisieron Su triunfo marchitar Que ni en Valparaíso Pudo el Wanderers lograr Arturo Fernández Arturo Fernández Zaguero impetuoso Juan Valdivies Arquero de emoción Víctor Lavalle Más firme y sereno Formaron un trío De gran dimensión Nunca supieron Lo que es desaliento Siempre jugaron Con gran emoción Lucharon valientes En todo momento Y la Alianza Lima Consiguió triunfar Lucharon valientes En todo momento Y la Alianza Lima Consiguió triunfar Arriba Alianza Lima Equipo campeón Arturo Fernández Arturo Fernández Juan Valdivies Juan Valdivies Arquero de emoción Víctor Lavalle Más firme y sereno Formaron un trío De gran dimensión Nunca supieron Lo que es desaliento Siempre jugaron Con gran emoción Lucharon valientes En todo momento Y la Alianza Lima Consiguió triunfar Lucharon valientes En todo momento Y la Alianza Lima Consiguió triunfar Como les comentaba Pues la salud de Pinglo No andaba del todo bien Cada vez se iba agravando Más y más Hasta que decidió El Eduardo Criollo Internarse en el Hospital 2 de Mayo En la cama 27 De la sala Odeozola Que estaba a cargo Del doctor Carlos Bambarén Ahí trataron de recuperarlo Pero lamentablemente No le dieron mucho Tiempo de vida Mejoró algo Ello permitió Que Pinglo recibiera A los periodistas De la revista Cascaberes Quienes le hicieron Una única entrevista Y el 27 El mismo mes Se retiró Del nosocomio A su casa De la calle De penitencia Donde fue asistido Durante su etapa De agonía Por el médico Jesús Ernesto Melgar Finalmente Felipe Pinglo Alba Falleció El 13 de Mayo De 1936 A las 5 y 45 De la mañana Hora en que Vaya Regresaba de una jarana Allá en su casa De la calle De penitencia Número 282 En Barrios Altos Hoy Girón Paruro Y en compañía De su esposa Sus hijos Y de 17 amigos Que rodearon Su lecho Vamos a finalizar Esta primera parte De nuestro programa Dedicado a Alvaro Criollo Felipe Pinglo Alba Recordando pues Un año más De su fallecimiento Lo haremos Escuchando Este one step Titulador del ferrocarril En la versión Grabada por Carlos Castillo Junto a Renzo Gil En el amor Y el querer Es el filtrear La base primordial De un intenso Pasionismo Que al ser Devora Con fervor Es mi pasión Locura Tan tenaz Por eso adoro El ferrocarril En un asiento Muy personal Junto a una bella Me acomodé Ella no quiso Conversar Sin conocer Pero al fin La pude Convencer Más al llegar Hasta el final Del recorrer A la linda bella Yo conquisté Más al llegar Hasta el final Del recorrer A la linda bella Yo conquisté En el amor Y el querer Es el filtrear Es el filtrear La base Primordial De un intenso Pasionismo Que al ser Devora Con fervor Es mi pasión Locura Tan tenaz Por eso adoro Por eso adoro El ferrocarril En un asiento Muy personal Junto a una bella Me acomodé Ella no quiso Ella no quiso Conversar Sin conocer Pero al fin La pude Convencer Más al llegar Hasta el final Del recorrer A la linda bella Yo conquisté Más al llegar Hasta el final Del recorrer A la linda bella Yo conquisté Se va el ferrocarril Se va el ferrocarril Saludos para quienes nos sintonizan a esta hora de la mañana Y disfrutan de todo el encanto y el sabor de nuestra música criolla Es Filarmonía Somos Cultura ¡Sí, señor! Hoy no estás aquí Me tocó sufrir Aún no acepto el fracaso de este amor El triste adiós Necesito tus halagos Tus caricias Tus abrazos Voy perdiendo otra vez en el amor Y aún no puedo creer Que esto terminó Sigo aquí aún sintiendo amor por ti Que tristeza cruel destino Que tristeza cruel destino Te alejó de mi camino Sufriendo por no verte Que amargo fue quererte Ya no quiero sufrir Ser feliz es el camino que elegí Sigo aquí Sigo sintiendo amor por ti Sigo sintiendo amor por ti No hay duda Pero entendí que fue el final Adiós Adiós Eres pasado No más junto a tu lado Y aunque duela corazón Cuerpo y mente He de seguir Otra vez perdí ¿Para qué sufrir? Ser feliz es el camino que elegí Hoy no estás aquí Me tocó sufrir Me tocó sufrir Aún no acepto el fracaso De este amor El triste adiós Necesito tus halagos Tus caricias Tus abrazos Voy perdiendo otra vez en el amor Y aún no puedo creer Que esto terminó Sigo aquí Aún sintiendo amor por ti Qué tristeza cruel destino Te alejó de mi camino Sufriendo por no verte Qué amargo fue quererte Ya no quiero sufrir Ser feliz es el camino que elegí Sigo sintiendo amor por ti No hay duda Pero entendí Que fue el final Adiós Eres pasado No más junto a tu lado Y aunque duela corazón Cuerpo y mente He de seguir Otra vez perdí ¿Para qué sufrir? Ser feliz es el camino que elegí Ser feliz es el camino que elegí Ser feliz es el camino que elegí Hemos iniciado esta segunda parte de nuestro programa amigas y amigos escuchando cantar a Lucía Avilés en el balde Don Guillermo Pacheco el camino que elegí esta es nuestra secuencia de música criolla en disco compacto donde damos un repaso a los diversos trabajos que se han producido recientemente y de aquellos que forman parte de nuestra vida. Nuestro programa continuó amigas y amigos ahora vamos a escuchar a Don Jorge Armas recordado cantor de la victoria a quien tuve el gusto de conocerlo en el Centro Musical Domingo Yufra donde disfruté por mucho tiempo su arte de cantar lo presenté muchas veces en el Centro Musical Breña donde voy a estar esta noche presentando a los artistas. Que han sido invitados tenía una voz y un estilo muy particular para interpretar los temas que él tuvo en su repertorio no muy populares pero interesantes era algo complejo acompañarlo musicalmente hablando especialmente en el repertorio de Pablo Casas que era su fuerte aquí está él en una grabación que él hizo en el año 2007 de este disco que se tituló Alma Victoriana de donde lo escucharemos en el vals Rebeca de Miguel Almenerio con la guitarra de Renzo Gil Bayona. Contemplos 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 Rebeca es la mujer por quien te alido, a quien amo ciego y con locura Rebeca es la mujer por quien te alido, a quien amo ciego y con locura Separarme de tu amor será un martirio, o sería acabar mi propia sepultura Separarme de tu amor será un martirio, o sería acabar mi propia sepultura Más infeliz de mí la dura suerte, si hoy pretendes acabar con mi existencia Más infeliz de mí la dura suerte, si hoy pretendes acabar con mi existencia Mejor Rebeca mándame la muerte, si es que quieres negarme tu clemencia Mejor Rebeca mándame la muerte, si es que quieres negarme tu clemencia Vayamos ahora a escuchar este bar que se grabó este año, 2022 en febrero Se lanzó ese videoclip como motivo del Día de la Amistad, el Día del Amor Y que nos traen a Kiko Ordiles y Carlos Rincón Ruiz, uno de los más cotizados compositores peruanos Que tenemos actualmente, buen cantor, buen cantor Y ellos se juntan para grabar este vals del compositor arequipeño Enrique Luque Titulado Luchar es amar No sé si en realidad este vals fue concebido por el compositor tal cual lo interpretan Kiko y Carlos Tal vez Carlos quiso musicalizar esta letra de una manera muy tradicional Con mucho sabor criollo o a la antigua como se dice Pero Luchar es amar quedó así y lo escuchamos seguidamente Porque luchar es amar ¡Sí señor! Ten miedo al hambre fatal Podrás huir del calor infernal Pero no dejes de luchar Nuestro amor celestial no se puede sacrificar Pero no dejes de luchar Nuestro amor celestial no se puede sacrificar Tropezar mil veces por amor Y por amor mil veces tropezar Cae en el abismo de la confusión Pero no dejes de luchar Voy a rogar al Señor Eso no podrán negar Pero no dejes de luchar Voy a rogar al Señor Eso no podrán negar No hay sufrimiento en la vida No es pecado mortal Entregarse un amor Un amor de verdad Eres la luz de mis días Eres mi luna y mi sol Oh mi divina Karina Oh coñequita de mi vida Pero no dejes de luchar Alma pura y valiente Deja todo al olvido Ten fe en lo vivido Nuestro amor triunfará Eternamente Karina Alequí Peñita de mi vida Recibe en mi vida Recibe en mis versos Mi emoción sentida No hay sufrimiento en la vida No hay sufrimiento en la vida No es pecado mortal Jamás Entregarse un amor Un amor de verdad Eres la luz de mis días Eres mi luna y mi sol Oh mi divina Karina, Arequipiñita de mi vida Pero no, ni dejes de luchar Alma pura y valiente, deja todo al olvido De fe en lo vivido, nuestro amor triunfará Si sabes luchar, si sabes amar Si no sabes luchar, no sabes amar Luchar es amar, amar es luchar Luchar es amar, amar es luchar Esta es una semana en que recordamos el nacimiento De este buen cantor y cajonista Juan Escale Avilés Que nos dejó ya hace un buen tiempo Él nació el 9 de mayo El 11 celebró un año más de vida Don Máximo Dávila Farfán A quien lo vi hace poquito en un video de ensayo Junto a Eduardo Papeabán Que estará esta noche en el Breña Ayer fue el aniversario del Centro Musical Bocanegra Un saludo para todos sus socios, amigos y presidente del Centro Musical Bocanegra Se ha recordado el fallecimiento de Don Carlos Carrión Personaje vital del Cambarache Negro Así como a Serafina Quinteras Que falleció en el año 2004 Y hoy se recuerda la partida de Don Juan Criado Delgado El arquero cantor Y Don Rubén Flores Pineda Ocurrido en el año 2015 Vamos a escuchar en el recuerdo A Juan Escaglia En esa última grabación que hizo en vida Junto a Renzo Gil En su disco Las Voces de la Guardia Vieja Número 2 Donde grabó el vales De Lorenzo Humberto Sotomayor Sin ti Esta melodía Mi bien Te la inspiró Tu querer Esa vez Que estuve alejado Yo y yo Ansiaba locamente Regresar Pronto a tu lado Qué terrible fue estar Sin ti Sin tenerte cerca de mí Sin poder Mirar tus lindos ojos Ni hablar Ni sentir tus caricias Fue horrible mi sufrir Por eso no quiero alejarme Pues sufro mucho En mi ausencia Por eso no quiero dejarte No soy feliz Sin tu presencia Sin ti mi vida Ya nada soy Te necesita mi corazón Que está Muy triste Y desolado Y cuando yo A tu lado estoy No hay más tristeza No hay más dolor Todo lo olvido Todo lo olvido Con tu amor Sin ti mi vida Ya nada soy Te necesita mi corazón Que está Muy triste Y desolado Y cuando yo A tu lado estoy No hay más tristeza No hay más dolor Todo lo olvido Con tu amor Música Música Esta melodía, mi bien, te la inspiró tu querer Esa vez que estuve alejado yo, ansiaba locamente regresar Pronto a tu lado, que terrible fue estar sin ti Sin tenerte cerca de mi Sin poder mirar tus lindos ojos, ni hablar, ni sentir tus caricias Fue horrible mi sufrir, por eso no quiero alejarme Pues sufro mucho en tu presencia Por eso no quiero dejarte No soy feliz sin tu presencia Sin ti mi vida ya nada soy, te necesita mi corazón que está Muy triste y desolado Y cuando yo a tu lado estoy, no hay más tristeza, no hay más dolor Todo lo olvido con tu amor Sin ti mi vida ya nada soy, te necesita mi corazón que está Muy triste y desolado Y cuando yo a tu lado estoy, no hay más tristeza, no hay más dolor Todo lo olvido con tu amor Estamos llegando al final de nuestro programa de hoy Amigas y amigos que en su primera parte Hemos recordado a Alvaro Criollo Felipe Pinglu Alba A recordarse un año más de su fallecimiento en 1936 Daniel Alejo Cornelio, le a las gracias por saber la sintonía Y nuestra reiterada invitación para que visiten nuestro canal de YouTube Encuentro Criollos, donde pueden escuchar todos nuestros programas Que transmitimos a través de Filharmonía Y los invito a que se suscriban y emitan sus respectivos comentarios Ajá, nos estamos yendo amigas y amigos Escuchando como cada viernes nuestra María Limeña y su rebalosa Esta vez, don Ramón Avilés, quien será nuestro invitado en nuestro siguiente programa Nos canta de doña Alicia Maguiña Canto Criollo con la guitarra de don Carlos Cóndor Gracias amigos, que pasen un lindo fin de semana Y arriba Perú, sí señor Ajá, eso, así, vamos Ayayay, me queman, me queman las emociones Ayayay, me queman, me queman las emociones Que a golpe de marinera cantando Ayayay, fuego son, fuego son los corazones Ayayay, entrego, entrego yo la primera Llámame con bordones de los de Lima Cantando Ayayay, responde, responde Carlitos Cóndor Ayayay, bordones, bordones de los de Lima De los de Lima, quiero con la tercera Cantando Ayayay, remate, remate de marinera Ayayay, salero, salero y más salero La autora de esta jarana Componía desde niña Bien lo decía Quintana Viva, viva Alicia Maguiña Resuena el canto criollo y los solares Resuena en maravillas y cinco esquinas Se prenden los barrios altos y Monserrate Y se enciende Malambo Barrio del Rima Con la piel encrespada y los sentidos Escucho al cantor criollo sobrecogido Voz de pecho enronquecida, voz quebrada, voz sentida Canto vivo y descarnado de amanecida Fiel expresión de barrio, canto criollo Fiel expresión de Lima, canto, canto criollo Incendio en las gargantas, pitean las voces altas Retumba el cuartel primero Retumba el giro en Lucanas Retumban los barrios altos y todo el barrio del Rima Retumba el cuartel primero Retumba el giro en Lucanas Retumban los barrios altos y todo el barrio del Rima Incendiadas las gargantas, se queman las voces altas Retumba el cuartel primero Retumba el giro en Lucanas Retumban los barrios altos y todo el barrio del Rima Retumba el cuartel primero, retumba el Giron Lucanas Retumba los barrios altos y todo el barrio del Rima Filarmonía Somos Cultura presentó Un Encuentro con Nuestra Música Criolla Programa que encierra el auténtico costumbrismo y la tradicional alegría jaranera de nuestro pueblo Con la producción y conducción de Daniel Alejos Cornelio Los invitamos a escuchar un programa similar el próximo viernes a las 10 de la mañana ¡Gracias!